¿Cuánto es a Los Ángeles? Ida o ida y vuelta. Estás de coña, ¿no? Cuando te pones el maquillaje, es como si fueras un artista. Pero en vez de pintar un lienzo, pintas una cara. ¿Qué es este sitio? ¿Eres Tess? ¿Por qué estás en mi espejo? Nunca había visto nada como esto y quiero formar parte de ello. Muy entusiasta, poco oportuna. ¿Esa no es la chica que estaba ayer en el backstage? Quiero estar ahí arriba, quiero hacer eso. La cuestión es, ¿tienes ese talento? ¿Qué ha sido de todas las grandes bailarinas de Los Ángeles? Están bailando todas con las estrellas. ¿Qué hace esa ahí arriba? Creo que es una prueba. ¡Eh, Dave, corta! ¡Espera un segundo, puedo hacerlo! ¡Qué mona, ¿de verdad lo crees? Bájatelo, venga, vamos. Para. Sube el telón. ¿De qué es diminutivo, Ali? De Alicia. ¿De Alicia? Pues bienvenida al país de las maravillas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.